Amores sin medida Difícil es vivir sin recordarlos Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel nos han dejado El corazón no olvida por más que haya medida Difícil es vivir sin recordarlos Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he tenido Me han amado y todas fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor o despedida Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel nos han dejado El corazón no olvida por más que haya medida Difícil es vivir sin recordarlos Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he tenido Me han amado y todas fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor o despedida Esos amores tan amados, tan queridos